Por eso hemos invitado a la abogada Patricia Fernández Andreani. Gracias Patricia por estar aquí. A ver, es doctora en Derecho, especialista en Derecho Societario, profesora en reconocidas universidades y autora de destacadas obras en la materia. Bueno, ¿cómo está posicionada la Argentina en esto? Bueno, está haciendo un trabajo muy importante. Buenas tardes, gracias por la invitación. Está haciendo un fuerte trabajo Argentina en medida de acciones positivas tendientes a la igualdad efectiva y real de las mujeres. Eso da cuenta la Comisión Nacional de Valores que ha dictado normas para las sociedades abiertas y recomendaciones, pero solo recomendaciones. O sea, lo que se llaman soft law, no obligan a las sociedades que cotizan en bolsa a tener un directorio integrado paritariamente. O sea, lo que se busca y lo que está llevando a cabo la agenda europea en esta materia, como hemos visto antes que cuando vos repasaste cuáles eran los logros de los países del norte de Europa, es en base a estas normas imperativas que buscan la extensión de la democracia paritaria a los ámbitos privados. Alguno me puede decir, ¿a esto afecta al derecho de propiedad privada o a la libertad de empresa o lo que fuera? Sí, aquí es mi empresa y yo pongo a la gente que quiero. Exactamente, eso es lo normal que se diga. Esos cambios o esas normas, la coerción, no es imprescindible, no es necesaria para promover... Obvio, totalmente, esto no es arbitrario, porque va en defensa de los derechos humanos de las mujeres. Las mujeres están infrarrepresentadas en todos los ámbitos sociales, políticos, sociales, culturales, en todos. Pero muy especialmente en el poder económico, porque el poder económico será justamente el último de los bastiones del patriarcado, el que más difícil le resulta conquistar a las mujeres. Por eso es que se requieren de este tipo de normas positivas que conduzcan a ese cambio. No porque las mujeres estamos en las condiciones de ocupar los cargos, pero ¿qué pasa? El hombre, como es el titular en general de las acciones, históricamente es así, que el titular de la empresa en general es el hombre, tiende a elegir a con quienes tiene empatía, que son otros hombres. Entonces la mujer, y en especial, sobre todo teniendo en cuenta que la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral para la mujer es muchísimo más difícil. Y en eso las normas no pueden ayudar. Y acá, y acá, y acá... Me queda colgado algo que dijiste que no es así. Yo no dije que estoy en contra del cupo, dije que estoy en contra del cupo obligatorio. Y esto es eso. No, 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 no es lo mismo. A ver, yo estoy a favor de que tiene que existir un cupo masculino, femenino, pero yo estoy a favor de la meritocracia, no que tenga que ver con el sexo. Entonces, si vos me obligás a que en una empresa tiene que haber cinco hombres y cinco mujeres trabajando en lo que fuere... ¿Sabés cuántas mujeres hay capaces, muchos más capaces que hombres? Hoy en día no podemos discutir. Las mujeres tienen el mérito para estar. No se llega por otras condiciones que tienen que ver con el estereotipo y la decisión histórica del trabajo. Pero Patricia, a ver, déjame interpretar lo que dice Carlos. Porque Carlos por ahí dice, y si de repente esos diez cupos son... No tengo por qué tener cinco hombres, porque las diez mujeres están más capacitadas que los diez hombres que dieron los exámenes para... ¿A eso te referís? Absolutamente. Poniendo el ejemplo del otro lado. Está claro, está claro. Estas normas tienden a privilegiar al género históricamente más rezagado. No al género, justamente, el masculino, que ha tenido desde siempre los mayores beneficios en esta histórica división del trabajo que desde el paleolítico hasta el día de hoy, hoy un poco debilitado, se mantiene. Por el cual la sociedad se divide en dos. En una parte están los hombres con la esfera productiva y las mujeres con la esfera reproductiva, la tarea de los cuidados y de lo doméstico. Entonces, el otro foco que le quería contestar a ella, el otro foco que hay que revertir y que sobre el que hay que trabajar es la corresponsabilidad en las tareas domésticas. Las mujeres no podemos alcanzar los puestos de liderazgo porque no hay corresponsabilidad en las tareas domésticas. El Código Civil y Comercial sancionado puesto en vigencia en el 2015 en la Argentina lo incorporó. Pero es que vos estás mirando una Argentina vieja. No, 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 no es una Argentina vieja. En mi casa no es que yo tengo que llegar y la comida tiene que estar hecha. No, 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 no es una Argentina vieja. Yo creo que no, yo lo comparto. No es una Argentina vieja. Y dale con los... La violencia de género es una expresión extrema del parámetro... La violencia de género la están... Ustedes contra mí están ejerciendo. Es una expresión extrema del parámetro del machismo reinante. Exactamente. Y la verdad... No, pero a ver, ustedes... Carlos, las estadísticas demuestran que las mujeres le destinan siete horas al día a las tareas domésticas y el hombre tres veces menos. No tiene que ver con una cuestión de que si es el tiempo no lo es así. Bueno, serán excepciones. Pero ¿de dónde salen esas estadísticas? ¿De Naciones Unidas? Bueno, no, en la casa de Guillermo. Yo no creo que Guillermo llegue a che, me hiciste la comida. No, no. No, eso no tiene que ver con eso. A ver, o sea, mi marido tampoco me dice, a ver si me hiciste la comida. El asunto es cuánto uno le destina a la tarea de los cuidados y cuánto el otro le destina. Tarea de los cuidados que incluye todo lo que es la organización de lo doméstico. O acaso vos vas al supermercado, haces esto. Bueno, puede ser, puede pasar, pero hay excepciones. Si no hay cuestiones que están naturalizadas, incluso hay conductas que sostenemos las propias mujeres. Porque fuimos criados, como comentábamos al principio del programa, nosotros por ahí pertenecemos a generaciones bisagras. Pero naturalizamos... Nos hacemos cargo porque naturalizamos de que es nuestra esfera de competencia. Porque te vino de tu mamá. Es modelo, obviamente. Por eso es tan difícil romper lo cultural, esto cultural que del paleolítico hasta nuestros días se mantiene. ¿Cómo hacemos para revertirlo? Por eso, si no aceleramos el proceso a través de medidas positivas, llámese cuotas o la paridad, no se puede revertir de forma inmediata. Y el Foro Económico Mundial dice que estamos a 257 años de lograr la paridad en términos económicos. Y a 99,5 años de lograr la igualdad en términos de derechos. Patricia, ¿no crees que las generaciones que vinieron después de nosotros... Ahora sí, me pongo con Carlos, yo tengo dos hijas y un pequeño, Ramón que tiene seis. Pero digo, mis dos hijas naturalizan totalmente que todo se divide en casa, hay paridad de género. O sea, ya ni siquiera lo tenemos que hablar. No se habla de detalles, no se habla de sexualidad. O sea, es como algo ya totalmente extemporáneo. Digo, no es algo que entiendo de mi casa, sino de las generaciones que están viniendo. Yo creo que es un camino que ayuda y todo lo que podamos enseñar, obviamente desde la familia, que es el germen, va a contribuir, ¿no? Pero después hay que enseñar en todos los ámbitos que uno puede para revertir estas desigualdades que están naturalizadas, como les decía recién en el corte, están naturalizadas en todos los ámbitos. Yo en la Facultad de Derecho, que dicto clase, en la Facultad de Derecho, porque no me digan que es solo de las ciencias duras o demás, en la Facultad de Derecho, que las egresadas deben ser en paridad, porque hay muchas abogadas mujeres, el decano, el vicedecano es hombre. De los 11 departamentos, 10 están dirigidos por hombres. Todas las secretarías son hombres. Y así sigo, sigo, las cátedras en materia de Derecho Económico, todas hombres. Nunca ganó una mujer una titularidad de cátedra en Derecho Económico. ¿Y vos pensás que eso por machipo? Nos queda un minuto. Sí, perdón. No, y es todo por lo mismo. Es todo por lo mismo, esta histórica división del trabajo que tenemos que desmontar. Y no lo podemos hacer las mujeres solas, Carlos. Lo tenemos que hacer en compañía de los hombres. Y por eso estamos, y cada vos, que yo estoy escribiendo un libro, estoy dirigiendo una obra sobre el derecho a la igualdad efectiva de las mujeres y demás. Estamos trabajando para sensibilizar. Y si vos me querés preguntar una conclusión, Guillermo, ¿no te dejo algo? Dale, ¿tenés? Sí, 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 porque yo tengo una cosa, yo tengo naturalizado que mi asistenta Gisela, cuando me dice así, tengo que cerrar. Tenemos que cerrar. Así que te doy los 30 segundos para una conclusión. Bueno, no, no, sí, yo lo único que digo y que quiero agregar es que entre todos tenemos que construir una sociedad más justa, más igualitaria. Y esto hace a la democracia, y esto es lo que tenemos que entender, a una democracia plena. Por eso tenemos que extender los postulados de la democracia paritaria desde el sistema público a el espacio privado. Y antes de cerrar, Azurera, le quiero contestar que tiene razón él, le vamos a dar una derecha, pobre. Tiene razón él, en el sentido de que las normas positivas tuvieron origen en Estados Unidos a razón de la discriminación contra los de raza negra. Y después se tomaron como modelo para revertir estas desigualdades en el tema de género. Pero, bueno, van de la mano, son cosas que van de la mano, así que quería rescatarlo. Bien, gracias, gracias por tu presencia, por enseñarnos, gracias a todas las invitadas que pasaron hoy por el programa. Se nos ha ido volando.